Mami, si esa mano te corresponde, tranquila, me llama, yo soy tu hombre. Porque de mi mente no he borrado tu nombre, sigo esperando, solo dime dónde. Mami, si esa mano te corresponde, tranquila, me llama, yo soy tu hombre. Porque de mi mente no he borrado tu nombre, sigo esperando, solo dime dónde. Para visitarte no tengo ningún problema, tírame la ubicación, la pongo en el sistema. Dicen que el que juega con el fuego se quema, pero una mami como tú vale la pena. Cuando él te abraza tú me miras con deseo, una cosa es lo que él ve, otra cosa es lo que veo. Solo dime cuándo y esto lo resolvemos, estamos conectados, sin hablar nos entendemos. Pero si él se va, pues yo le caigo rápido, tú no pienses más, conmigo todo es válido. Si alguien te gusta, si tú eres aina, porque las cosas malas dicen que saben tan buenas, yeah. Pero si él se va, pues yo le caigo rápido, tú no pienses más, conmigo todo es válido. Si alguien te gusta, si tú eres aina, porque las cosas malas dicen que saben tan buenas, yeah. Mami, si esa mano te corresponde, tranquila, me llama, yo soy tu hombre. Porque de mi mente no he borrado tu nombre, sigo esperando, solo dime dónde. Mami, si esa mano te corresponde, tranquila, me llama, yo soy tu hombre. Porque de mi mente no he borrado tu nombre, sigo esperando, solo dime dónde. Nena, me pones a pensar, lo que puede pasar, si estamos una vez más, lo que sentirás. No sé qué voy a hacer, me vas a enloquecer, quiero de ti, mujer, todo ese placer. Pero si él se va, pues yo le caigo rápido, no pienses más, conmigo todo es válido. Si tú eres aina, porque las cosas malas dicen que saben tan buenas, yeah. Pero si él se va, pues yo le caigo rápido, no pienses más, conmigo todo es válido. Si alguien te gusta, si tú eres aina, porque las cosas malas dicen que saben tan buenas, yeah. Si él se va, pues yo le caigo rápido, no pienses más, no pienses más, no pienses más, no pienses más.